¿Cómo estás? En este fragmento de la charla con Fomartitegui lo que conversamos es qué diferencias hay y qué cosas tener en cuenta si vos vas a contactar, si tu público objetivo son millones de empresas, contras si son 500, ¿no? Como ponemos ese contraste para pensar estrategias a la hora de contactar. Espero que te guste. Muy probablemente, si le estás escribiendo un mail a un CEO, quizás tenga un asistente que filtre los mails, por ejemplo. Que hay veces alguien que tiene una pyme de 10 empleados ni siquiera tiene secretaria. Entonces es muy diferente eso. Entonces hay que ver si una cosa es, che, le estoy mandando a un enterprise de una empresa de, trenes, ferrocarriles de energía o es una empresa tecnológica que puede ser que el CEO me conteste. Entonces las diferencias son grandes, especialmente también porque vas a tener otro año con track value. Entonces, si yo le estoy escribiendo, suponete que solo le vendo a Fortune 500, ¿no? Solo le vendo a Fortune 500. Entonces tengo 500 CEOs para escribir mails. Y es muy distinto el esfuerzo que le voy a poner a encontrar comunalidad entre ellos. El CEO y el que está escribiendo el mail. Al research que estoy hablando. Al momento que le estoy mandando el mail. Por ejemplo, che, ¿quién le manda a este CEO? ¿Tengo alguien en mi fuerza de ventas que fue a la misma universidad y le puede escribir como alumni de esa misma universidad o no? Pues solo le vendés a esos 500 tipos. Si no le vendés a esos 500 tipos, no le podés vender. Entonces, ese esfuerzo vale la pena hacerlo en enterprise con un año con track value mucho más alto. En PyME podés ser un poquito más parecido a B2C. Sin necesidad de ser, nada, tiro con metralladora. Podés hacer algo en el medio. Entonces, para mí depende de eso. Las ganas de research, saber dónde está el tipo. ¿Viste? Puedo mandar, veo el Twitter, veo que aterrizó en otro país y le digo, hey, espero que hayas tenido un buen vuelo. Porque acaba de... Entonces, vale la pena hacer ese esfuerzo si son 500 personas. Lo otro es, yo nunca hago solo Maze. O sea, yo tenía amigos que le han mandado... Uno de los inversores era un tipo que en un momento se usaba correr descalzo. No sé si te acuerdas. Y entonces había unas zapatillas que se llamaban las Vibrant Five Fingers y después estaban las Newton. Eran unas zapatillas caras y el tipo este necesitaba una reunión con alguien que quería esas zapatillas, pero se había quejado de que le parecían muy caras. Un inversor de Silicon Valley que decía... Pero bueno, le había parecido mucho el precio. Entonces, mi amigo llamó a la secretaria, le pidió el talle, le dijo, mirá, estamos haciendo una prueba, no sé qué. Le dieron el talle y le mandó una zapatilla. Y después le mandó un mail diciendo, soy el que te mandó una zapatilla, te doy la otra cuando me des la reunión. Entonces, ¿cómo cambia? Y si tenés Enterprise, ¿y podés mandar una zapatilla? Si estás vendiéndole a 5 millones de pymes, no podés mandar una zapatilla. Entonces, nada, ese tipo de cosas se usan bastante en Estados Unidos. Hay cosas que se llaman bulky mail, que son en vez de mandar marketing directo, una pieza de marketing directo, como si fuera una página o una postcard, le terminan mandando algo que ocupa lugar, que es incómodo de guardar. Entonces, nada, la secretaria se lo da y el tipo lo abre porque da curiosidad de lo que te llega. Entonces, es muy distinto. Yo probablemente en Enterprise, muy seguramente haría algo súper hiper personalizado, que por ahí cuando estás haciendo en pymes no lo podés hacer. Me hace recordar un caso de una empresa que vendía servicios de generación de reuniones y le escribía estos CEO de las 500 y lo que decía era, escribía cartas y en el remitente ponía el nombre del CEO y el nombre del CEO, y la oficina del CEO. Y en la carta le mandaba una dirección y un válida. Entonces, el correo la mandaba y decía, no, esta dirección no existe, se la doy al remitente. Le llegaba a la secretaria, la secretaria decía, esto es una carta que escribió él, yo la voy a abrir. Bueno, ¿ves eso? No la había escuchado nunca, pero es fantástico, ¿entendés? Te lleva una carta que escribiste vos, pero que no la escribiste vos. Entonces, digo, el tipo lo mirará, qué sé yo. Le decías, si llamamos a vos, llamo a cualquiera, le decía básicamente el mensaje. Claro, está perfecto. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido.